clubes europeos Havers con cabeceo tiro a larga distancia Blachovic Íñigo Martínez con interceptador en serio no tiene interceptador Íñigo McAllister hermano, no vino Salah pero vino McAllister a ver, jugador de huecos McAllister Rico Luis, lateral finalizador John Duran, ojo los colombianos Sima, y este señor Lugman Casagoles Lucas Chevalier, ya tenía anteriormente uno de estos cojos hermano ojo que se ve bien este hermano Havers, segundo delantero o enganche, regularía firme me gusta, se vino Lewandowski superioridad aérea, Saka remate al primer toque y Ruter con pase cruzado creo que si no estoy mal, Saka especialista en centros, se ve muy bien este Lewandowski Retegui, hombre de área ay Retegui, Kerrer como central creo que metió gol o no me acuerdo por ahí se los puse en las predicciones también Gazanilla, Oliver Boscagli Kovacic, gol y asistencia, muy bien Marcos Turán, metió triplete hombre objetivo porque Valverde omnipresente tenemos por aquí recompensas el trato aventurado para los Play of the Week otro trato aventurado para Drogba y el el trato aventurado gratis por actualizar y es todo se viene la sangrita vayan dejando sus toqueteos falsos como su ex la verdad es que ni siquiera los necesito hermano yo creo que vamos a hacer los tiros gratis y ya está no sé a quién quiero Player of the Week a lo mejor ahí tiro los 400 monedas 3, 2, 1 a los potenciadores pero aquí no hay potenciadores señor 1 2 3 1 2 y 1 venga hay gente que dijo que sacó épico gratis aquí con los de Japón dejen su like por cierto dejen su like 1 2 3 nada 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 pescadito nada bueno aquí nada más es el gratis y ya está no creas que me emociona mucho esos jugadores vamos me salió el portero chicos alguien que duerma al mani 10 minutitos por favor me salió el portero duérmanlo duérmanlo ese cojo hasta en los tiros gratis me sale el portero el portero loco que vergüenza oye no tenemos tiros gratis en las champions solamente un tiro chicos aquí 3, 3, 1 va a los potenciados 1 2 3 1 2 3 y 1 aquí un tiro nada más no los necesito 1 no sé quién quiero no me acuerdo quién están va tiene colorcito y todo el asunto ¿no? pero es blanco por dentro blanco joder ah mira es potenciado ¿cuánto llegará este señor? oye no está mal este al menos no es el portero potenciado caza goles bueno lo malo es que es malísimo con sus piernas es zurdo zurdo ay le subieron la precisión de pie malo alta bueno ok ya no es tan zurdo entonces listo ya no voy a tirar a nadie más no me interesa no me sirve nadie más de los que están aquí siguiente la gente de Twitch que me deje un toqueteo por favor el de Mimi la mejor 3, 2, 2 ok en los potenciados 1 2 3 quiero a Robert Lewandowski el Turan S se ve bonito 2 y Kai Osaka 1 2 vamos Mili la mejor me dio el mejor toqueteo de eFootball para sacar al mejor player of the week Valverde Turan Lewandowski eh Saka creo que era el otro bueno no me acuerdo vamos a esperar la música lo siento mucho no no quiero portero no quiero portero apúrate música del pollo pollo a ver si la otra consigues música más más rápida Dios mío ya mero todavía no si ya vi pollo todo para que salga el portero por favor bueno Mili la mejor Mimila Mimi la mejor no funcionó tu truco 4 veces al jugador que quieras va Lewandowski 1 2 3 4 cambiamos de música porque sobra mucho 4 veces al mejor que no sea portero es ¡Gracias! Ya estarán contentos, ¿no? Ya estarán muy contentos Muy contentitos estarán Claro, claro, claro Claro, claro, claro A ver, sus números no están malos Pero es el portero, hermano Es el portero, ¡qué basura! Ya no me puede salir el portero Ya me da igual, de todas formas Valverde, bueno Bueno Al menos me salió Valverde Al menos un cojo Ya tengo varios Valverde también Pero bueno, en fin Último tiro, dice Luis Tres veces al último de la caja Gira las cartas Y tiro Va Pero ya me salió el portero, mano ¿Qué otro peor puede salir? Uno Dos Tres Giro las cartas Una vez Y lanzamos Venga La última La última Hace el festejo de Robert La próxima No me acuerdo cómo hace el festejo de Robert Va Tengo fe, tengo fe Tres veces al último de la caja Tres veces al último de la caja No puede faltar No puede faltar y los otros dos nada Probablemente luego los voy a despedir Mi recomendación Tira solamente si necesitas algún jugador en específico Si no, solamente tira el gratis Y ya está En los de la Champions también igual No, si necesitas uno Pues prueba suerte Pero si no, no te preocupes Guarda tus moneditas Porque se vienen cositas más interesantes más adelante Nos vemos hasta la próxima Gracias a toda la gente de Twitch A la gente de YouTube Hasta luego Bye, bye, bye Sin toqueteo ni nada por el estilo Vamos Nada Nada, nada, señores Nada pescadito, nada She Adams Levando Y sin toqueteo Y con este me despido, señores Quiero agradecerles a todos Que pasen un excelente fin de semana Nos vemos el día domingo Probablemente va a haber sangrita Apoyen mucho este video Recuerden Tienen que ir a comentar En los videos que esté subiendo Porque el día domingo Vamos a estar regalando Un Fernando Torres, ok Solamente para los de mobile Hubo mucha gente que no me entendió Cuando dije Solamente para mobile Para PC Y Xbox O Playstation No puedo ¿Por qué? Porque yo soy de México Y no puedo regalarte Una tarjeta de regalo Para Colombia Perú Ecuador Chile Brasil O sea Me refería a países Fuera de México Ok Por lo tanto Solamente va a ser para mobile Me disculpo para los de consola y PC No puedo regalarles tarjetas Porque solamente están restringidas A mi región O sea A mi México Comenten En los videos Cosas que tengan que ver con el video Que no sea Yo participo Yo quiero ganar Regalame el pack Quiero esas monedas Nada Nada mi hermano Cosas que tengan que ver con el video Que te pareció Los jugadores El evento Etcétera Etcétera También Tener foto de perfil La que tú quieras Del perrito Del gatito De tu ex De tu tío La tuya La de un árbol La de una casa La que sea Nombre de usuario Juanito Pepito Lupita Martín No sé Como tú quieras ¿Ok? Y también Que no sea cuenta nueva Si es una cuenta Que se hizo hace Un mes Más o menos Ya no va a participar No va a poder ganar ¿Ok? Gracias a todos Que descansen Chao chicos Hasta luego Bye No puede ser Otro manco hermano ¿Cómo me pueden dar Otro cojo? Nos vemos señores Bye Chao Hasta luego